Caminando por la calle la ve Con el pelo negro largo se va Ella corta la mirada otra vez Los tigres no la dejan pasar Ay, mi lena Te me libran de los malos ojos Que siempre puedo hacer lo que tú quieras Le pido a cielo que te dé mi amor Ay, mi beba Te me libran de los malos ojos Son las estrellas las que te aconsejo Que el viento te lleve donde tú quieras Nena, los angelitos te mando, te mando Nena, les pido al cielo, les pido, les pido Nena, los angelitos te mando, te mando Nena, les pido al cielo, les pido, les pido Te veo en mis sueños, abro los ojos Te quieren matar, sigo corriendo Seca de un fuego, me quedo quemada Sé que eres tú, te fuiste temprano Pero sé que siempre te tengo a mi lado No me quedo na', si pudiera yo volver pa' atrás Es que el tiempo se me vaina Recuerdo la luz de tu mirada Ay, mi beba Te me libran de los malos ojos Son las estrellas las que te aconsejo Que el viento te lleve donde tú quieras Nena, los angelitos te mando, te mando Nena, les pido al cielo, les pido